Me quiero matar, y atraparte, ayuda, ayúdame Yo quiero matar, y quien eres tú, soy Jesús de Nazaret Pero, pero si Jesús murió, si, pero desde la vida resucité Yo soy el peor que viene para soltarse en todo el mundo Soy el médico que sana a todos en un segundo Y escúchame bien, mi vida, y por ti Y si tú, tú quieres ser feliz, ven, ven, adelante ¡Aradone como caras a los salvados, a aquellos que faltan! ¡A aquellos que abrigan, por el mundo! ¡A aquellos que dicen con amor profundo! ¡Aradone, a la voz que dice el Señor! Líberta, 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 líber ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!